¿Qué es lo que sueñas tú que mueve tu interior? ¿Qué te llevo a la cruz como es tu corazón? ¿Por qué dejaste el cielo? ¿Cuál es tu pasión? Quiero entenderlo y conocer tu corazón Y al conocer tu corazón Mi mundo se hace pequeño Se desbaratan mis sueños Y al descubrir tu gran amor Cobra sentido mi vida Todo problema se olvidará Mirar con tu mirar es el deseo en mí Sentir tu corazón dentro de mí latir Vivir por tus anhelos y por tu sentir Es como quiero cada día Y al conocer tu corazón Mi mundo se hace pequeño Se desbaratan mis sueños Y al descubrir tu gran amor Cobra sentido mi vida Todo problema se olvida Y al conocer tu corazón Y al conocer tu corazón Mi mundo se hace pequeño Se desbaratan mis sueños Se desbaratan mis sueños Y al descubrir tu gran amor Cobra sentido mi vida Todo problema se olvida ¿Qué es lo que sueñas tú? ¿Qué es lo que sueñas tú? ¿Qué mueve tu interior? ¿Qué mueve tu interior? ¿Qué mueve tu interior? ¡Gracias!